Y ahora vamos a recordar esos tremendos clásicos, éxito que sigue marcado de historia en todo el Perú Buenas noches mi linda gente de Lima, báílalo, gózalo, ya tú sabes ¡Venga fiesta! ¡Perú, Perú, Perú! Te daré todo mi amor, lindo amorcito, si me das tu corazón y tu boquita Te daré todo mi amor, lindo amorcito, si me das tu corazón y tu boquita Si la suerte me ha de dar la felicidad, en mis brazos te deber lleno de emoción Un besito te daré con toda ilusión, desde ya dueño serás de mi corazón Un besito te daré con toda ilusión, desde ya dueño serás de mi corazón Pon las manos arriba, las palmas, las palmas, las palmas arriba mi gente Tú no recordar esos tremendos éxitos, así se goza, así se baila ¡Gózalo, gózalo mi gente! Si tú me quieres a mí, como te quiero yo a ti Con ese amor verdadero, como el que tengo por ti Tan solo te quiero dar, te enterito el corazón Porque no tengo fortuna, ni ofrecerte más Y en Lima, Javi Producciones, Paulito Fernández Ay mi vidita bonita, eres pedazo de cielo Eres mi amor en la tierra, de lo que puso Dios Al contemplar en tus ojos, esa mirada tan dulce Siento como si mis labios, sacan la miel de los tuyos Al contemplar en tus ojos, esa mirada tan dulce Siento como si mis labios, sacan la miel de los tuyos Y las palmas arriba, las manos arriba, suena, suena, suena Porque seguimos recordando grandes clásicos Que llegan a lo más profundo de tu corazón ¡Eso! ¡Gózalo, gózalo! Te conocí en una noche de verano Y yo de ti me enamoré siempre para no Y tropecé, de nuevo con la misma piedra Y tropecé, de nuevo corazón de piedra Te prometí, quererte y nunca olvidarte Y te ofrecí, todo mi amor y lo olvidaste Hoy que te vas, el corazón de mi alma llora Porque te vas, el corazón de mi alma sufre ¿Dónde estás corazón, corazón de piedra? Vuelve pronto mi amor, corazón de piedra ¿Dónde estás corazón, corazón de piedra? Vuelve pronto mi amor, corazón de piedra Siempre con los originales ¡El Patrón Estudios! ¿Dónde están los cerveceros? Con las chalas arriba, levanten los brazos, mi gente ¡Qué ritmosas melodías! ¡Grandes clásicos! ¡Que sigan llenando a lo más profundo de tu corazón! ¡Mulises Neira! ¡El Patrón de la Cumbia San Juanera! ¿Cuántos días pasaron? Mi vida se está acabando ¿Cuántos días pasaron? Mi vida se está acabando Mi corazón sangrando, cada día te sigue amando Mi corazón sangrando, cada día te sigue amando Recuerdos me atormentan de momentos ya pasados Recuerdos me atormentan de momentos ya pasados Llorando está en mis ojos, mi alma te está llamando Llorando está en mis ojos, mi alma te está llamando Trato de olvidarte, pero yo no puedo Siempre que lo intento, más y más te quiero Trato de olvidarte, pero yo no puedo Siempre que lo intento, más y más te quiero ¡El Patrón de la Cumbia San Juanera! ¡Liz de Neira en todo el Perú! ¡Así se goza en el Guadalino Internacional!